Hemos recibido hoy en el Ministerio de Educación Nacional a los gobernadores y a la representante de la gobernadora del Meta de la región del bloque de la Amazonía y la Orinoquía. En esta mesa de trabajo articulamos acciones que son emblemáticas para una región en la que tenemos retos de aumento de cobertura, de infraestructura educativa, de educación de calidad y pertinencia. Cada uno de los gobernadores y los representantes de las regiones van a mencionarnos cuáles fueron las conclusiones de mayor importancia y los próximos pasos. Muy buenas noticias para nuestra región de la Amazonía y Orinoquía, donde se va a llevar la universidad a nuestros territorios. Celebramos el compromiso de la Ministra de Educación para fortalecer la infraestructura educativa en nuestro departamento de Casanare y buscar la forma de hacer un convenio para la construcción de nuestro Colegio Centro Social y el Colegio de la Comuna 6 del municipio de Yopal. Un agradecimiento muy especial para el Gobierno Nacional y especialmente para nuestra Ministra de Educación Nacional que nos ha atendido el día de hoy. Celebramos para nuestra región y especialmente para el departamento del Bichada que contamos con el apoyo estratégico en el ejercicio de las estrategias educativas para nuestros estudiantes. El apoyo es fundamental, gracias señora Ministra y seguiremos trabajando en equipo. Gracias por el apoyo y por el espacio que nos brinda la señora Ministra de este espacio para la Amazonía y Orinoquía, donde logramos concretar importantes acciones en materia de educación para el departamento del META, así como la definición de mesas de trabajo para el tema de infraestructura educativa. Gracias a la Ministra de Educación y al Gobierno Nacional lograremos llevar el campus universitario a nuestro departamento del Bopez. Agradecerle a la Ministra por este espacio, hoy con esta visita el municipio de Yopal que es certificado en educación, logra conseguir los recursos para lo que tiene que ver PAE, la administración escolar de este año. Colombia, potencia de la vida.